a su derecha a su derecha desde que usted salga abajo hay otra ahí, esperemos a ver Supply drop incoming Ahí hay gente Sí Están solo ustedes dos, oye Tiene gente donde hay mi columna ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya porque no sabía acá donde estaba Dios santo, mira lo que está haciendo mi coso en medio ahora, por lo menos Venga para acá, venga para acá, ponte a mí, venga para acá, ponte a mí Be advised, further collapse expected, relocate a safe zone No, 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 no Papi, papi, un segundo, papi, please Tengo uno por aquí en el agua, loco, ¿por qué? No, 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 por aquí queda uno Por aquí queda uno Por ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está, frío? Fede, mi hermano, venga para acá que somos ustedes y yo Espérese, espérese Ya lo escuché, ya lo escuché Me advised, further collapse expected, relocate a safe zone Lima Charlie Missionary is secure, good work I ain't even going to break a sweat I ain't even going to break a sweat No, you Ay, Dios, ay, Dios, pues yo te voy a darle guay para atrás, vea, eso Ah, pues la han dicho todo ahí, frío, Willy no hizo nada No, 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 no